Vas a necesitar una taza de azúcar, 4 huevos, 3 cucharadas de esencia de vainilla, 2 y media tazas de harina, 2 cucharadas de polvo para hornear, un sobre de levadura instantánea, una taza de leche tibia y una taza de aceite vegetal. Vamos a comenzar agregando la levadura a la leche y la vamos a dejar reposar. Posteriormente vamos a poner a batir los huevos junto con el azúcar durante 15 minutos o hasta que doble su tamaño. Agrega el aceite poco a poco. Ahora vamos a añadir la esencia de vainilla. Después vierte la leche con levadura que habíamos reservado anteriormente. Y finalmente agrega la harina poco a poco. Y listo. El polvo para hornear viene agregado con la harina. Acomoda los capacillos en el molde. Comienza a llenarlos y que estos tengan 3 cuartos de capacidad. Como lo estás viendo en la imagen. Tu horno debe de estar precalentado a 180 grados. Después metelas durante 20 minutos. Y ya que haya pasado el tiempo las vas a sacar y las vas a dejar enfriar. Y listísimas. Ya las puedes disfrutar con un vaso de leche para el desayuno. Esta receta rinde para 20 porciones de mantecadas. Espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!